¡Espera y por acción! ¡Alarma, barril, bomba! ¡Drón! ¡Localiza al ladrón! ¡Con la policía escaladora! ¡El jetpack! ¡Y el paracaidista! ¡Rodeado! ¡Es un paracaidista! ¡Es un ladrón! ¡Es un paracaidrón! ¡Apago el barril! ¡Enciendo tu moto! ¡Nyam! ¡Voy por el aire, te atraparé! ¡Con la lancha, cómo me río, tío! ¡Sorpresa y preso! ¡Vonta miles de aventuras! ¡Mezclando tus figuras! ¡Espera y por acción! ¡Que empiece la acción! ¡Gracias!